Señoras y señores, hago un llamado a todos ustedes para conciliar y trabajar por un fin común. No es tiempo de seguir repartiendo culpas, sino de alcanzar soluciones. Falta mucho por hacer, hemos encontrado la natural resistencia al cambio, que lejos de doblegarnos, nos fortalece. Seguiremos recorriendo el Estado, trabajando cercanos a nuestra gente.